Y ahora mira, hay barra libre para dirle, Chris, va a estar bien. Oh, hi, girls. Ok. Eso sí pasó. Whitney Houston acaba de pasar súper cerca de nosotras. Sí, y alguien más sostenía su cama. Tente, témelo. No lo olvides por estar comiendo como el TMA que me tuvieron que mandarlo. Ay, perdón, es difícil agarrar un aperitivo y sostener un premio. Me voy a servir una suda y no hay problema resuelto. Perdón. Selena, felicidades, me encantó tu disco en vivo. Gloria Estefan. Ay, Dios, a mí también. No el mío, el tuyo, el de mi tierra. Gracias. Sí. Bye. A Gloria Estefan le gustó nuestro amor. ¿Ves? ¿Dónde te vemos, sir? No hay que perder la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? No es Miguel. Vamos a ir con él. ¡Apúrate, sir! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Estoy emocionada! ¡Soy casada! ¡Apúrate! ¡No es Miguel. ¡Apúrate, sir! ¡Apúrate, sir!